Y yo a usted, y Dios quiere también a usted invitarlo a ser parte de la historia. Queremos formar en este ministerio lo que formó Cristo Jesús en la tierra. Queremos formar una cantidad de discípulos, queremos impactar, tenemos que impactar, tenemos que dar a conocer esto, lo que Cristo está haciendo a través de este ministerio. Gente liberándose, gente saldándose de cáncer, tumor, diabetes, alta presión, baja presión, de vicios, drogadicción, todo Cristo está haciendo algo grande con este ministerio. Y Cristo quiere que a usted también se participe de esto. Así que hermanos, usted tiene las puertas abiertas a que sea usted un discípulo de este ministerio, un discípulo que esté comprometido acá con nosotros, conmigo acá, y damos el hombro. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos a seguir diariamente, porque esto es diariamente, porque los tiempos son cortos y el tiempo hay que aprovecharlo. Diariamente vamos a estar aquí. Vamos, ¿qué hay que hacer? Vamos a la publicidad aquí en la radio. Yo aquí lo hago a la radio aquí. Vamos por allá, vamos por allá. Yo le digo a la gente aquí, yo insisto, así queremos que usted sea, y lo invitamos a que sea este ministerio, mi hermano. Y usted, si ustedes, ahora no quiero que se muevan por emociones, sino por convicción de esto, ¿ok? Cuando usted ve el poder de Dios en su vida, que usted ha sido sanado, liberado, que usted está haciendo liberación, quiero que usted siga en este mover, en este mover, hermano, siga. Queremos reunir más gente. Se acaba este año, mi hermano, pero comienza un nuevo año, donde vamos a darle duro a esto, mi hermano. Así que, hermano, vamos con todo. Entonces, que usted se comunique acá conmigo, acá, para que no me des en cuenta, porque vamos a hacer algo grande, 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 en todos los países, mi hermano. Así como Dios escogió gente, personas, mi hermano. Aquí, igualmente, gente, familia, no importa. Pero queremos que nos acompañe a esta gran obra, a este gran ministerio, a esta gran tarea que Cristo nos colocó aquí en la tierra para hacerlo, ¿ok? Va a haber retos, va a haber, claro, va a haber retos, va a haber, claro, va a haber cosas, pero, hermano, no importa. Veamos lo que Jesús hizo. Veamos lo que hicimos, tú lo que hay que dejar. Vale la pena. Igual, yo te le digo a usted, le garantizo que vale la pena. Vale la pena. Es honroso, están en este ministerio. Es honroso ayudar a la gente. Es honroso. Es un trabajo tremendo, hermoso, lleno de gozo, mi hermano, al ayudar a la gente. Porque recuerda, el me unido va a servir, pero no a servir como llanero solitario. Tú por allá, solito, no, sino en armonía, juntos, la unidad, la unidad, ¿ok? La unidad, ¿ok? ¿Ok? Esa es clave, es clave, hermano. Recuerda, mi hermano, eso es irrompible, mi hermano, ¿ok? Necesitamos eso, necesitamos de usted. Nosotros, Jesús, pobre, yo solito, para hacerlo todo ahí. Pero no, 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 él reunió a sus discípulos. Igual, digamos, yo puedo hacerlo solo. No, yo nunca, soy imposible, no soy Dios, pero por la unidad. Y aquí queremos delegarle esa función a usted. Queremos que usted haga partícipe, que sea usted, que usted también se meta, se agarre, porque esto es de Cristo, y si usted es de Cristo, esto también a usted le pertenece, este ministerio también le pertenece, mi hermano. Aleluya, siéntase honrado y le digan a ustedes, gracias, Jesús, por tomar la oportunidad de pertenecer a esto grande, porque estoy grande, estoy grande, mi hermano, estoy grande, estoy grande. Entonces, si antes usted no le servía a Jesucristo como debería ser, sírvala ahora fuertemente. No se quede únicamente escuchando, sino actúe, 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 actúe. ¿Qué hay que hacer? Vamos con todo, con todo, con todo. ¿Se hay gente que quiere usted aguantarlo, pararlo? No, mi hermano, usted debe para adelante, porque Cristo se lo merece todo, mi hermano. Aleluya. Y démosle gracias a Jesús por esto, vamos. Démosle gracias. Quédate y no hermoso, mi hermano, le gracias a Jesús porque nos unió en esta gran tarea, mi hermano querido. Aleluya.